Te habrás preguntado muchas veces ¿Qué leches usa esta gente de Sideshow y todos estos para hacer reservas y para pintar con el aerógrafo y que quede guay y que pueda recortarle el pelito aquí al Superman? Pues usan Patafix. Esto es una especie de chicle que el uso real es para pegar fotitos en las paredes, cuadritos. Vamos a ver la textura a ver qué tal es. Esto es el Patafix ¿Lo veis? ¿Lo veis? Es lo que siempre habéis soñado tener. Hola tío No está mal, ¿eh? No está mal. Pensaba que iba a ser más pegajoso y que podía perjudicar de alguna manera a la pieza, arrancar pintura o algo pero no tengo pinta, ¿eh? No es pegajoso del todo. Mola tío Patafix. Un descubrimiento Suscríbete. Te espero por mi canal de YouTube. Hay muchas cosas más interesantes que esta y esta no ha estado mal del todo.